Muy bien, ya tiene su luz y ya, ahora no tengo que estar buscando la hoja, el hilo, como meterlo para que luego se veía, ahora si se vea. ¿Más? ¿Más? Ya trabaja y hila el hilo, mira. ¿Viste? No sé cómo lo puede hila. Bueno, mira. Aquí está. Conojo el vino. Gracias. No. Gracias.